El doctor Juan de Dios Magallanes Quintanar, docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, habla del incremento en actividad sísmica en la entidad zacatecana y de la participación en el desarrollo económico de la entidad a través de la minería. ¿Qué es lo que tenemos en Ciernes? Entonces, pues, hemos tenido un aumento en la actividad sísmica aquí en Zacatecas. Todavía no podemos definir si es natural, pues, si es un origen tectónico, si es un origen natural o es antropogénico, o sea, generó poderlo, hombre, todavía lo puedo definir. Vamos a trabajar en eso, parece ser que viene algo de investigación en ese sentido. Y bueno, pues la parte social también, hay cuestiones de que inversiones en la minería, en las cuales podemos nosotros participar en la parte del desarrollo económico, en la parte de la atracción de inversiones. Esas son las cosas que puede ser que tengamos presentes, puede ser que tengamos a futuro inmediato. Pues lo importante que tenemos como unidad académica es el desarrollo de una maestría, una maestría mecánica de rocas que actualmente un colectivo de profesores estamos trabajando como parte de Escuela Invierno, pero como parte del compromiso, estamos arrastrando el lápiz para tener esta maestría mecánica de rocas en tiempo, poderla ofertar en el próximo semestre, pues, en el año lectivo que comienza en agosto, la acreditación de los, reacreditación de los dos programas que tenemos pendientes, una reacreditación internacional. Es lo, creo que es lo más importante, aparte de todo lo que tenemos, ¿no? Es año de congresos, vamos a tener algo de participación en, por lo menos en un par de congresos internacionales, entonces, se ve bien, se ve bien el futuro académico aquí de nuestra manera académica. El nombre es maestría en mecánica de rocas, es un nombre que tenemos apenas así nombrado, puede ser que cambie como maestría de mecánica de rocas con énfasis en minería, con énfasis en minería subterránea. ¿Qué se trata de esto? Bueno, la mecánica de rocas es una disciplina científica que estudia el comportamiento de las masas rocosas de manera espontánea o a partir de obras subterráneas. ¿Qué se, por ejemplo, no? Cuando se, cuando vas a abrir una mina, cuando vas a abrir obras subterráneas, se requiere evaluar la calidad de esa masa rocosa, o sea, de donde vas a necesitar esas obras subterráneas para evitar caídos de roca, para evitar derrumbes, para evitar algún desplazamiento, para evitar un fenómeno que conocemos como estallido de roca. Entonces, es una disciplina que se anticipa al comportamiento del macizo rocoso. Hay que tener la base teórica, hay que tener conocimiento, hay que tener la práctica para poder evaluar los posibles daños. En caso de que haya daño, bueno, ¿qué soportes artificiales se pueden recomendar para su aplicación en particular? Como marcos de acero, concreto lanzado, todo eso es lo que lleva esta maestría. Para quienes estén interesados en el tema, que trabajen, tengan experiencia o tengan interés de tener este conocimiento, particularmente gente que trabaje, vaya a trabajar o aspire a trabajar en minería subterránea, para el país, principalmente para el país, precisamente por la actividad minera. Mira, en los últimos 12 años, más o menos 12 años, se ha trabajado mucho en esta disciplina de la mecánica de rocas. Las compañías mineras han capacitado a su personal, se han contratado consultores internacionales de Australia, de Chile, de Canadá, para que nos asesoren en la industria minera en este punto. Entonces, es momento del conocimiento adquirido, expandirlo, generarlo y aplicarlo. Es muy importante para el país, no solo para el Estado, en cuestión de seguridad. En los últimos 12 años, como te digo, gracias a esta disciplina, gracias al conocimiento de esta disciplina, se han abatido mucho el índice de accidentes por caídas de roca en las minas. Entonces, es importante seguir difundiendo este conocimiento.